Bueno amigos, ya terminamos la primera y la segunda etapa, lo de, vean que belleza, vean que bonito se ve, ya te quedo como nuevo, que belleza wey, a ver vamos a destapar el regalito, ahorita ya vamos a continuar con la segunda etapa que va a andar haciendo el metal, vamos a lijar el metal y pulir el metal, estoy emocionado, estoy muy emocionado, vean es que neta no pensé que pueda quedar tan bien, no se alcanza a ver en cámara pero wow, todo se está, o sea como estaba, vean bien, es que no nada más vean, se ve como nuevo, se ve hermoso, se ve hermoso, la pieza del museo vean así se ve ahorita el metal, ven como uno brilla, vean a que esta parte de atrás, que esta parte de atrás que feo, la neta es que este metal no combina con esta belleza de madera así que lo que vamos a hacer ahorita es, este, voy a, estoy pensando taparlo la madera para evitar que se vaya a estar rasgando cuando esté lijando yo creo que si va a ser lo mejor, ahorita lo que vamos a hacer es lijar toda esta parte de metal, vamos a quitarle el centro, listo, aquí está entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a sacar también esta pieza, vamos a guardar ahorita esto para que pues no se nos vaya a perder porque recuerden, esta pieza es muy importante, está como rondana, si se pueden dar cuenta, es como, está medio chueca pero así es, esa es la función que tiene, entonces hay que cuidar las piezas quiero guitarra Aquí tenemos la misma de 61, igual con este vamos a tener que ir bajando, al rato voy a ir a comprar las lijas, pues vamos a darle, ¿no? Aquí se puede ver la diferencia, cuál es la lija y cuál no, o si se ve muy cabrón Obviamente esto sería más fácil si mi taladro funcionara, pero pues se descompuso, así que toca hacerlo a mano y creo que queda incluso mejor, ¿eh? Vean qué diferencia, vean cómo refleja mi camisa, por ejemplo ¡Vamos! Bueno amigos, como pueden ver, ya está este y este básicamente terminados, vean cómo se ve la diferencia, vean, en mi camisa es cuando más se ve, miren, aquí se puede más, fuck, se ve muestra, sí hay bastante diferencia ahí, aquí todavía tiene, pero estoy pensando dejárselo igual no se ve tan mal, me gusta como si eran unos tornillos así, pero creo que sí se ve muy diferente, me gusta, me gusta De agua, entonces lo que voy a estar haciendo es estarle dando con este líquido que habíamos hecho, con este como jabón, estarle dando y hasta que quede el suave, ahorita ya lo probé y aquí ya quedó suavecito, todo ese azul que ven es pasta de dientes, es pasta de dientes Acabo de dejarlo unos 10 minutos, a ver si funciona, vamos a darle otra lijadita y esto pues nada más para experimentar, ¿no? Va a ser, se supone, como un pulimento, vamos a ver si es cierto, vamos a darle y luego lo vamos a volver a limpiar, a ver si queda como debería quedar, pues no quedó mal, ¿no? A ver, igual lo vamos a pulir bien, con pulimiento y todo, pero para hacer pasta de dientes quedó bien, Ah, pues queda igual, acá está, no hay mucha diferencia Pequeño, ven, ven 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.